vamos a reciclar y a decorar esta lata de leche lo primero que hago es con un abrelatas quitarle el filo le he hecho una tapa con mdf son dos círculos de 13 centímetros y un círculo de 12,5 para hacer el tope lo he pegado con pegamento blog que es adhesivo vinílico a la lata le voy a dar una capa de imprimación todoterreno que es una imprimación especial para superficie es que no son porosas como el metal voy a dar una capa por dentro y también otra capa por fuera voy a decorar con este stencil de la marca meliprager estas hojas que son bolsas de infusiones usadas lo voy a hacer con pintura latiza en color marrón sobre todo he utilizado bolsas de manzanilla antes de decorarlas las limpiamos muy bien para que no queden restos ahora lo que voy a hacer es hacer la técnica del estarcido con la plantilla y pintura latiza en color marrón cogemos la pintura con una esponja descargamos bien y luego aplicamos la pintura sobre la plantilla con toquecitos quitamos la plantilla y nos queda este papel así de bonito que parece una carta antigua voy a mezclar pintura latiza en color vainilla con un poquito de pintura latiza en color blanco nieve así nos quedará un color vainilla más clarito con esta pintura voy a pintar la lata y también la tapa primero aplicó la pintura con el pincel y una vez está pintado lo que voy a hacer es quitar las marcas del pincel con una esponjita a toquecitos también voy a pintar la base la tapa la voy a decorar con la misma plantilla sólo que voy a utilizar la técnica del relieve aquí tengo estuco y lo vamos a aplicar con una espátula siempre aplicamos la pasta en la misma dirección para no mover la plantilla y damos una capa homogénea como es bastante denso este producto podemos hacer un relieve bastante alto y así destacará mucho más como me han quedado unos espacios vacíos simplemente con la espátula lo relleno una vez seco vamos a pintar con la misma pintura que hemos utilizado para la lata vamos a pintar toda la tapa incluyendo los bordes y por supuesto también vamos a pintar la lata por dentro voy a decorar con este papel de arroz de la marca et de collection no me da para cubrir completamente la lata así que lo que voy a hacer es cortarlo a trocitos con las manos así me van a quedar los bordes desiguales y los espacios los vamos a completar con las bolsas que hemos decorado voy a pegar con pegamento para decoupage lo voy a aplicar por detrás del papel este paso lo vamos a hacer encima de un papel antiadherente para que no se nos quede pegado el papel quitamos el papel de arroz y lo pegamos encima de la lata lo colocamos ponemos más pegamento por encima y lo acabamos de pegar y así vamos a pegar el resto de trozos de papel de arroz nos han quedado unos huecos y lo que vamos a hacer es en estos huecos pegar los trozos de bolsa colocamos el trozo de papel y aplicamos el pegamento por encima porque son papeles muy finitos que absorben el pegamento combinan súper bien los papeles que hemos creado con las bolsas de infusiones y este papel de arroz con pintura latiza en color marrón voy a destacar el relieve que hemos creado en la tapa descargo bien de pintura y voy a pasar un pincel para estar cido por encima sombreando el relieve nos va a quedar el fondo más clarito y las letras más oscuras para darle un aspecto desgastado vamos a sombrear el borde lo mismo vamos a hacer en la lata tenemos el pincel bien descargado de pintura y lo único que vamos a hacer es sombrear voy a barnizar con barniz en acabado mate tanto la tapa como toda la lata y así de bonita nos ha quedado esta lata super vintage combinando el papel de arroz con los papeles que hemos creado con las bolsas de infusiones y además hemos visto dos usos para una plantilla o stencil podemos hacer relieve o estar cido con vamos a hacer un imán en forma de corazón con esta plantilla y pasta de porcelana de amelie prager amasamos bien la pasta y luego la vamos a alisar con un rodillo colocamos la plantilla encima y vamos a volver a pasar el rodillo para que queden marcadas todas las letras es mejor si hacemos este paso de pie tendremos más fuerza y marcaremos más después de marcar cortamos lo podemos hacer con cualquier tipo de cortador eso sí un truco para que nos queden los bordes redondeados vamos a utilizar un trozo de plástico y vamos a cortar con él el borde queda súper limpio sin rebabas y con esta forma redondita una vez esté seca la pieza la vamos a pintar yo voy a pintar con pintura acrílica de hausa en color en color piel rosada y dejamos secar ahora con pintura latiza en color marrón vamos a destacar el relieve que hemos hecho con la técnica del pincel seco descargamos bien un pincel destarcido y lo vamos a ir pasando para que se vean más las letras de la plantilla vamos a sombrear los bordes con pegamento block vamos a pegar el imán a nuestra pieza seco vamos a barnizar voy a utilizar barniz en acabado brillante y así de bonito nos ha quedado este imán lo podemos utilizar para decorar la nevera o cualquier lata que tenga voy a preparar esta lata para reciclarla lo primero que hago es quitarle el filo con este abre latas porque es irregular la limpio y le voy a hacer una tapa con dos discos de madera de 13 centímetros y uno de 12 y medio que va a ser el tope y lo pegó con pegamento block a la lata le voy a dar una capa de imprimación todoterreno para metal tanto por dentro como por fuera a vez seca la imprimación vamos a pintar con pintura acrílica en color blanco le he dado un par de capas tanto por fuera como por dentro la tapa también le he pintado con pintura clica en color blanco voy a decorar con este papel de arroz de la marca it the collection y lo voy a romper con las manos así me van a salir unos bordes irregulares que se van a integrar mejor el trozo grande para la lata y el pequeño para la tapa pongo pegamento para decoupage por detrás del papel de arroz lo extiendo bien y luego pego por encima el papel y aplicó una capa del centro hacia afuera asegurándome que están bien pegados los bordes lo mismo voy a hacer con el trozo más grande y la lata repartimos bien el pegamento por detrás del papel que llegue sobre todo a los bordes lo colocamos encima de la lata ponemos pegamento por encima y aplicamos otra capa para asegurarnos de que está bien pegado poniendo especial atención en los bordes para que no se despeguen una vez seco si nos sobra algún trozo lo lijamos y luego vamos a integrar el papel añadiendo un poquito más de pintura acrílica con una esponjita toquecitos por el borde vamos a hacer lo mismo en la tapa voy a mezclar pintura acrílica en color blanco con un poquito de color fresón que es un rosa fuerte para crear un rosa más clarito voy a pintar este pomo de madera que voy a utilizar para decorar la tapa el mismo color voy a utilizar para pintar el borde y la parte de abajo de la tapa con pegamento blog pego el pomo a la tapa lo voy a barnizar todo con barniz en acabado brillante y así de bonita nos ha quedado esta lata de leche con tapa queda muy decorativa y la podemos utilizar para guardar lo que queramos dentro así estará decorado y recogiendo hacer un imán con esta plantilla y esta pasta de porcelana de meliprager voy a utilizar esta parte vamos a amasar la pasta y luego la vamos a estirar con un rodillo vamos a dejar una pasta más o menos de medio centímetro colocamos la plantilla encima y volvemos a pasar yo os recomiendo que hagáis este paso de pie para tener más fuerza y marcar más la pasta retiramos la plantilla y comprobamos que esté bien marcada y ahora lo que vamos a hacer es recortar todo el contorno con unas tijeras y esta va a ser la base de nuestro imán si alguna hoja os sobra la podéis recortar y quitar con un alfiler podemos marcar más nervaduras y más formas a las hojas simplemente apretando vamos a aprovechar la misma plantilla para hacer las flores en 3d cogemos un poquito de masa y sólo vamos a marcar una de las flores apretamos bien y luego vamos a recortar el contorno una vez lo tenemos recortado lo que vamos a hacer es aprovechar la forma que se ha marcado y recortar los pétalos por supuesto este paso lo podríamos hacer sin necesidad de plantilla ahora vamos a pellizcar los pétalos para que tengan más movimiento con racol que es con la blanca fuerte vamos a pegar las flores a la base lo hacemos así porque ambas están frescas si la base y las flores estuvieran secas necesitaríamos un pegamento más fuerte como el blog con la cabeza de un alfiler o algún objeto redondo vamos a marcar los centros porque así también se van a pegar mejor las flores y van a más volumen hacemos una bolita y rellenamos el centro y también podemos decorar un poquito más el centro si apretamos otra vez y dejamos secar una vez seco vamos a pintarlo con pintura acrílica yo voy a utilizar varios tonos voy a mezclar el tono piel clara con lila podemos utilizar el color más claro para los centros y el más oscuro para el borde para las hojas voy a utilizar jade y té verde en el centro voy a poner el más clarito luego los voy a mezclar y voy a utilizar el intermedio y en el borde voy a utilizar el más oscuro con lo que me ha sobrado de pintura voy a pintar la parte de atrás con adhesivo blog voy a pegar el imán a la figura apretamos bien y dejamos secar voy a darle un aspecto más envejecido la técnica del pincel seco y pintura acrílica en color blanco descargamos bien el pincel y vamos aplicándolo sobre todo por bordes y esquinas barnizamos con barniz el acabado brillo y ya tenemos acabado este precioso imán que lo podemos utilizar para decorar nuestra nevera o cualquier objeto metálico que queramos y hasta aquí el vídeo de hoy todos los productos que he utilizado los podéis encontrar en la tienda online amelieprager.com además tenéis un descuento del 10% con el código eco os dejaré toda la información abajo en la descripción del vídeo si te ha gustado me encantaría que lo compartieras con tus amigos y en tus redes sociales también me puedes dejar un bonito comentario y regalarme un like nos vemos muy pronto chao chao